Cuba Información Bueno, seguimos adelante con el programa, en este caso hablando de las conversaciones de paz en La Habana entre las FARC y el gobierno colombiano. Así que vamos a comentar. Bueno, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, las FARC-EP, declaraban, decretaban un alto el fuego para facilitar precisamente este proceso de negociación que está teniendo, bueno, está en curso precisamente en la capital de Cuba. Cuba es el Estado, el gobierno facilitador de este proceso, también Noruega, las conversaciones empezaron en Noruega. Curiosamente, como contrapartida, el gobierno colombiano no ha decretado un alto el fuego en absoluto. De hecho, bueno, pues un vocero del gobierno decía que va a adquirir más aviones de guerra, como los famosos drones, los aviones no tripulados. Es decir, va a seguir siendo un buen cliente del complejo militar industrial de Estados Unidos y toda la industria de la guerra norteamericana. Las conversaciones de paz se centran, entre otros temas, pero yo diría que el tema central y además es el tema histórico, en el asunto de la tierra. La tierra, el desarrollo rural integral, como lo llaman últimamente, que es la nuez del conflicto. Es la raíz y diríamos la injusticia en la distribución de la tierra en Colombia, como en tantos países de América Latina, fue realmente lo que dio origen al nacimiento de las FARC. Y bueno, estamos siguiendo con atención, con curiosidad, también con paciencia, porque esto va a ir para largo. Pero estas conversaciones que se están dando, que están teniendo lugar en un sitio, yo creo que es el más adecuado para ello, que es Cuba, un país que ha demostrado a lo largo de todos estos años que ha hecho numerosos esfuerzos para que se llegue a un acuerdo en Colombia, un acuerdo además que lleve consigo la justicia o un cierto grado de justicia y un cierto grado de garantía para que pueda haber realmente una verdadera participación de todos los modelos posibles de sociedad en Colombia. Bueno, sí, efectivamente. Este es uno de los casos más sangrantes que tiene América Latina y el Caribe. Y hay que ver si existe verdadera voluntad política por parte del gobierno que encabeza el señor Santos de que esto llegue a buen puerto. Yo voy a leer textualmente dos aspectos. Primero, esta es la cuarta oportunidad, es decir, el cuarto acercamiento entre miembros del gobierno colombiano y dirigentes de la guerrilla de la FARC. Es decir, que es el cuarto acercamiento y desde luego las expectativas no solo de colombianos, sino de toda América Latina, pues aumentan porque es un escenario, como bien tú decías, ideal, como es Cuba también, bueno, Noruega, pero Cuba es un escenario ideal, pero hay que ver hasta dónde llega la voluntad del gobierno colombiano, que encabeza el señor Santos. Y hay aquí, bueno, aspecto que yo creo que no va en esa dirección. Por ejemplo, el optimismo moderado del gobierno colombiano, donde, como bien tú has señalado, se sigue armando, se sigue rearmando. Tampoco, o sea, habla también de que el gobierno no, en la voz del vicepresidente que encabeza la delegación del gobierno, el señor de la calle es vicepresidente colombiano, donde dice que el gobierno no va a ser rehén de este proceso. Es decir, que deja abierta y de forma tenebrosa la posibilidad de accionar militarmente contra la FARC. Sin embargo, por parte de la guerrilla aseguran que harán hasta lo imposible por buscar una paz estable, con justicia social y democracia verdadera. Y dice además que el objetivo de las conversaciones es que el pueblo colombiano logre la soberanía y la justicia social. Solo así, dijo, depondremos las armas. Y ahí es donde está el detalle. O sea, justicia social, ¿cómo es posible? Y es el objetivo máximo y donde está también el tema de la tierra. Pero con las estructuras que tiene Colombia, como es común a casi todos los países de América Latina, la tuvo Cuba también. El tema de la tierra en América Latina es algo, ya incluso histórico o no prehistórico, donde está la figura del terrateniente, los hacendados. Es decir, es un entramado realmente, igual y desde luego que pertenece a la alta burguesía, a la oligarquía del país. Entonces, buscar la justicia social requiere de un gran esfuerzo, también requiere de poner sobre la mesa todos los resortes que lleven a ese hermano país, a ese hermano pueblo, a una paz real, una paz con justicia social. Si no hay justicia social, si no hay equidad, si no hay una repartición, digamos, una redistribución justa de los recursos, de los ingentes y enormes recursos también naturales y humanos también que tiene Colombia, pues no puede, vaya, no es posible que tenga éxito esto. Yo recuerdo a colación la intervención de Hugo Gómez, un colombiano que participó en esta cumbre de los pueblos, que bueno, estremeció también aquello porque habló cosas que son verdades y no aparecen por ningún lado en los medios de comunicación. Los desaparecidos, los crímenes, el accionar de los paramilitares, en fin, una calamidad, la exclusión, el abandono, la explotación, la humillación de grandes sectores de la población colombiana, la miseria, en fin, 70% de la población de la miseria. Y estamos hablando del país que Estados Unidos le ha extendido el certificado democrático como a ninguno en América Latina y el certificado democrático también con siete bases militares ahí. Es decir, que las violaciones flagrantes de los derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que es un momento importante, pero hay que ver la guerrilla, o sea, la FARC, este movimiento insurgente, está poniendo todo, como se dice, la carne en el asador para que esto llegue a buen puerto. Hay que ver la otra parte si hace lo mismo. Bueno, yo quiero introducirme en este tema diciendo que, como bien apuntaba Lázaro, los motivos, las condiciones en las cuales se desarrolla todo este conflicto no han desaparecido. Sigue habiendo desplazamiento de campesinos, sigue habiendo ejecuciones extrajudiciales, o sea, siguen las causas del conflicto que ya dura desde hace unos 60 años aproximadamente. Entonces, quiere decir que estas conversaciones no se van a desarrollar en un clima, digamos, de amiguismo. Digamos que el gobierno esta vez se ha querido lavar la cara, incluso hizo entender que había tomado la iniciativa, pero es mentira. Hemos podido averiguar, nosotros que hemos viajado un poco este año por América Latina, que ya había conversaciones en la oscuridad con las FARC, pero el gobierno quería hacer creer que era una iniciativa suya. Hay que decir también que hay otra parte en el conflicto que es el ELN, que según nos ha llegado por diferentes medios de internet y tal, hay conversaciones con las FARC que han llegado a un acuerdo y que están incluidos también en estas propias conversaciones. Una de las cuestiones más candentes en América Latina es el problema de la tierra, como bien apuntaba Lázaro. Y hay que decir que en Colombia todavía se obliga a los campesinos a vender la tierra o a desplazarlos y a hacinarlos en las ciudades. Gracias. Gracias.